Bueno, yo nunca he sido muy de citas a ciegas, pero me mandó una foto y está bueno. Hemos quedado en un sitio de esos de los de Estrella Michelin. Sí. Me he comprado hasta un vestido nuevo para la ocasión. Caixo, tía, sigo el jamari. Encantado. No te acerques tanto, tía, que la dada es súper delicada y se puede rayar, ¿sabes? Ya. Bueno, es que yo pensaba que la idea era venir arreglados. ¿Te has dado cuenta? Acabo de arreglar la quilla a mi tabla. Muy buenas. ¿Qué van a tomar los señores? De beber, tráigame lo más fuerte que tengan. Y de comer, un solo millón, poco hecho. ¿Pero qué dices, tía? ¡A que fume, va! No a la carne. Meat is murder. Matar animales es malo, ¿sabes? Os lo juro, pi. Os lo juro, ¿qué? Os lo juro, pues, no pi. Queremos dieta vegetariana, o sea, armonía. Porque hay que fluir con la naturaleza. La vida es amor y energía, ¿sabes? Da un abrazo, tío. Ya. Bueno, Borja, María, es que creo que esto igual no ha sido buena idea, ¿eh? Ya sé lo que te pasa. Sientes que hay otra mujer en mi vida, ¿no? Pues sí, tía. Mi energía fluye con Ana Rutia. Nadie anuncia olas en Zaraz como ella, ¿sabes? Ya sé que es ponerte el listón súper alto. Ah, ¿sabes? Pues mira, mejor te vas con ella, ¿eh? Que no quiero seguir perdiendo el tiempo. Tampoco se hunde el mundo, chaval. Seguro que tarde o temprano encontrarás a otra chica. Para desgracia de ella. No lloro por ella, tío. Pero es que al marcharse ha rozado sin querer mi tabla y me lo ha rayado. Ja, 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 ja.